a los fanáticos que me siguen como familiares, como seres queridos, etc. en general que la verdad llamo muchísimo la atención porque muchos de ustedes últimamente yo creo que se han topado con muchísima publicidad sobre haz crecer tu empresa, sobre te ayudamos a hacer crecer tu empresa sobre apoyamos tu pyme, sobre apoyamos tu proyecto ok, entonces voy a dejarle bien claro un poquitito las cosas para aquellas personas que siempre están en búsqueda de eso y no solamente eso, aquellas personas que compran por internet o ciertas cosas, a ver, dejar bien claro las cosas en primer lugar, cuando una empresa supuestamente es una empresa ¿cómo se podría decir? de prestigio y obviamente quiere ayudar realmente a sus usuarios obviamente quiere sacarlos hacia adelante entonces jamás, nunca.1 te dirá por ejemplo los datos cuando pregunte datos te dirá ADM ADM quiere decir inbox y cuando alguien pregunta algo por inbox ya no hay transparencia es como que fueras a una tienda vayan dos personas a una tienda y no hay ningún precio en ningún producto uno dice wow yo quiero azúcar porque no hay nada de azúcar en mi casa y otro que viene y dice wow si podríamos comprar azúcar el que dice podríamos le cobran 400 pesos en cambio el que dice wow necesito azúcar le cobran 700 pesos en general eso es lo que está pasando mucho en redes sociales pero esto no viene solamente desde ahí porque cuando tú quieres generar transparencia y lo más chistoso es que muchas empresas grandes se dedican a esto muchas empresas supuestamente dicen te ayudamos a hacer crecer tu negocio y son empresas que la verdad no tienen un concepto lógico de lo que sería psicología en marketing y en mercado es chistoso porque yo me he topado con personas que supuestamente han estudiado muchísimo esto de marketing y la verdad es que déjenme decirles que son una verdadera mierda pueden tener el título pero no han estado en las redes sociales no están ahí donde las papas queman por ejemplo si le preguntas a una persona que es wow dueña de una de estas empresas y yo vengo y le digo a ver ¿cómo hago crecer por ejemplo en mi canal de youtube por ejemplo? ¿y cómo pongo un título de un video? dirían oh tiene que ser un título llamativo por ejemplo chico se cae a la fosa y no sabes nada lo que le pasó después y pones una imagen de un chico cayendo hacia una fosa entonces dicen wow chico cayó a una fosa y no sabes nada lo que le pasó después entonces un título llamativo para todas luces estaría genial ahora te pregunto una cosa ¿quién en el buscador de youtube pondría eso? chico se cae a una fosa y wow no sabes lo que le pasó después la verdad es que nadie nadie en su sano juicio buscaría así a lo más pondrían video de personas que se caen en fosas nada más es por eso que mis videos a veces pueden tener 200 visitas y después vas al mes y ya no tiene 200 tiene 6.000, 7.000, 10.000, 20.000 visitas es porque lo hago con ese concepto y no con el supuesto concepto de uff un título llamativo ahora ¿por qué razón a veces una persona que simplemente puede grabar del celular que se yo, un gato puede tener un video que llega a un millón de visitas o por qué razón pasa lo de los videos virales eso puede ser algo de suerte ¿a qué me refiero? a veces cuando tú tiras un video a youtube ¿ok? puedes simplemente llamarse video número 0000 ¿ok? y puede ser de un gato bailando por ejemplo reggaetón o lo que sea lo que pasa es que youtube obviamente en los videos nuevos te posiciona primero y depende de la interacción que tenga ese video es como le va a ir al video 0000 puede que lo hayan tirado en un momento en el cual está más concurrido de personas entonces las personas vieron ese video y por ende youtube dice wow, vieron ese video muchísimas veces entonces los voy a recomendar a otras personas y lo empieza a recomendar eso es bueno pero estaría jugando con la suerte no todos van a ser igual después cuando quieras hacer lo mismo ya no va a salir y es ahí donde queda solamente el video viral y nada más en cambio cuando ocupas un término ¿ok? de búsqueda llamativo ¿ok? la persona obviamente va a buscar eso videos de humor 2012 por ejemplo que yo creo que todas las personas videos de humor o solo pasa en Chile etcétera, etcétera videos así estoy dando un ejemplo obviamente la mente tiene que ser más amplia y para poner, para hacer un video por ejemplo solo pasa en Chile tienes que tener cierto público ya acostumbrado a los contenidos pero digamos que haces algo así entonces claro la gente va a buscar y obviamente va a dar con tu video aunque hayan pasado 30 o 40 días va a dar con tu video entonces entiendes que es más inteligente el hecho de ocupar un título que cualquier persona podría escribir en youtube más que solamente un título llamativo como lo dice en esta empresa pero estas empresas no solamente mienten en ese sentido porque para ellos un título llamativo es como ¡oh! ¡genial! no hay forma que te salga mal y si sale mal ellos simplemente dicen ¡ah! pero esto pero esto otro pero esto otro y siempre van así yo también he trabajado en algunas network supuestamente también he trabajado con personas que saben muchísimo publicidad y digo supuestamente porque publicitando son una verdadera mierda o sea prácticamente los demás hacen el trabajo y ellos no tienen idea del hecho de crecer en alguna red social chicos si tú estás creciendo en redes sociales o si quieres crecer en esto jamás sigas por ejemplo páginas de like for like o qué sé yo no sé página para dar likes o te sigo y me sigues porque eso no funciona porque eso no modifica un algoritmo y no entra en el sistema lógico de la situación no funciona así esto puedes tener más suscriptores puedes tener un poco más de visita por ejemplo a través de las páginas generadoras de visita o alguna cosa de lo que sea pero la verdad es que no te hace crecer en un público estándar es mejor tener 100 visitas de 100 personas que realmente vieron tu contenido a que tengas 500 visitas y prácticamente fueron personas de quizás de Indonesia o de donde sea que simplemente la metiste en una página para views gratis y prácticamente tienes esa cantidad de visitas pero ¿cómo te vas a sentir bien? si siquiera generas interacción he visto videos de 100.000 visitas que no tienen siquiera un comentario y la pregunta aquí es ¿de qué te sirve eso? quizás yo me estoy leyendo solamente al tema de YouTube pero no solamente es eso pasa muchísimo con las empresas el tener un título llamativo llama la atención claro en un negocio puede ser en un negocio puede ser de alguna forma pero cuando por ejemplo el negocio se llama vendimos lo mejor bueno y barato puede ser llamativo el negocio puede ser bastante lindo el nombre el problema es que cuando alguien lo busque en Google porque quiera dar con algún tipo de negocio ¿quién pondría ese nombre? te lo dejo a criterio hay muchas empresas que se dedican a estafar hay muchas empresas que cuando le preguntas a cuánto el precio o supuestamente empresas que te supuestamente te enseñan en marketing y que son geniales en marketing la verdad es que han estudiado pero en la práctica no saben una mierda pueden tener el título pero en la práctica no son nada y así la verdad es que es bastante difícil manejar cada uno obviamente se siente con el derecho de hacer de pensar y de decir lo que quiera pero la verdad es que esas empresas lo único que se están haciendo es llenarse de bolsillos a costado es tuya y tú no estás ganando ni generando nada es como por ejemplo lo que pasa con las pymes en estos días ¿ok? te pueden prestar 100 mil pesos para que tú inicies con tu negocio pero resulta que te compras 100 mil pesos en mercadería empiezas a vender y ya al mes te están pidiendo los 90 mil pesos y la pregunta es a ver cuando uno tiene una empresa nueva ¿vende las cosas tan rápido? obviamente no los puede pagar en un mismo mes si se lo prestaste el mes anterior no puedes exigirle al otro mes porque no va a tener esa capital ya no la puede obtener es ilógico porque lo que tiene que hacer la empresa es obviamente generar recursos y ganancias para poder devolver eso te das cuenta que hay muchas empresas que están mintiendo en esto y bueno déjame tu opinión obviamente pero chicos más que un video para generar like más que un video para generar visitas este es un video bastante debatible no te dejes estafar por esta persona aquellas personas que dicen precio al DM no están siendo sinceras no tienen claridad y lo más chistoso es que la mayoría de empresas dicen que son muy claras contigo que son transparentes y la verdad en algo tan simple como te mando el precio por inbox no está bien cuando una empresa pida eso te mando el precio por inbox ustedes hagan esto genial dices ok listo una vez que te den el precio por inbox ve y publica ese mismo precio que te mandaron por inbox en la publicación original ahí estás bloqueando un poco eso porque las otras personas van a ver y vas a darte cuenta como algunas personas fueron estafadas y le dieron un precio totalmente diferente al tuyo piénsalo nos vemos en un próximo video y por favor gente no engañen a las otras personas hay muchas personas que están en la misma situación tuya entiendo que muchas quieran crecer pero la idea de crecer no es en base a engañar a las otras personas vuelvo a repetir por ejemplo yo tengo un canal de youtube puedo tener 200 visitas en cada video para algunos puede ser muy poco pero a través de lo que yo hago ok esas 200 visitas después al mes ya no son 200 tengo videos que incluso llegaron a 10 visitas en un día o sea pésimo verdad tener 10 visitas en un video en un día puede sonar pésimo pero créeme que ese video a día de hoy ya tiene más de 20.000 visitas y como lo hago porque yo entiendo un poco del algoritmo porque ya entendí como funciona un poco esto pero las empresas no te van a hacer eso las empresas no te van a decir lo que tienes que hacer las empresas solamente van a querer mantenerte y retenerte es como que los cursos después de X curso viene otro curso después de otro curso viene otro curso y te mantienen enganchado un abrazo tremendo bye to bye gente linda chau chau